Hay que recuperar esa memoria del arte sacro que existe en las ciudades históricas del Estado. No tanto por el hecho de la religiosidad, sino que dan cuenta de 500 años de evolución social, comunitaria, cosmogónica en el Golfo de México. Pero la sociedad que no tiene una espiritualidad fuerte entrega su espacio social a la enfermedad social. No es que queramos que la gente crea en un Dios específico, sino que introyecte lo mejor del espíritu humano, la sensibilidad hacia el otro, hacia los otros, hacia lo otro, hacia el planeta. Para eso sirve un festival de arte y de música sacra.